¡Hola! Para el segundo Yo llegare a la porfisera y en el porfisera la autovía a ir a ya el mismo reón hasta llegar a la venta que nos detenía ahora Vamos bajando por ritmo a la dificultad que nos muestra un rato de cada oficio en la zona detrás nos ha borrado la fábrica del Zona hay un sitio muy grande hay en Jorba y en Jorba montaron un futuro no muy a montar y abren los domingos además le abren un clima bueno hasta apuro en Jorba está lleno de 24 horas y eso sí pues está un poco más tarde pero para una agencia pues está bien salido es el tipo de supermercados que pueden sacar un acuerdo y nada ya 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 pues relajado tranquilo y pronto ya llegaremos a casa hay que tocar hay que tocar ir unos amigos para llevarlos a casa y nada y nada voy a ir a dormir pronto voy a arrancar el mediano y voy a empezar pues las rutinas para la semana yo yo lo amo pequeñito pero Gracias por ver el video.